La radicalización de estas protestas está dando lugar a una ola de vandalismo que tiene como objetivo todo lo que suene a racismo o colonialismo. Una estatua de Cristóbal Colón ha sido derribada y arrastrada por el suelo en un parque de Virginia. Es la última víctima de estos exaltados. La radicalización de estas protestas está dando lugar a una ola de vandalismo en todo el mundo. Entiendo la emoción que todo el mundo siente ahora con lo que ha pasado, pero hay otras formas de hacer las cosas. La estatua podría retirarse de forma legal. Entiendo por qué sucedió, afirma esta mujer. Es algo muy poderoso que hayamos podido desmantelar la historia construida en este país. Las falsedades que se han dicho sobre Cristóbal Colón, sobre cómo vino aquí e hizo un buen trabajo, todo eso son mentiras. El hecho de derribar su estatua y de que los indígenas hayan tenido algo que ver en ello es algo muy poderoso para mí.